en el que estamos tratando de evolucionar y de traer las prácticas más modernas al área de People. En esta ocasión, bueno, para los que no lo saben, de Hero Camp, dentro de diferentes actividades que tiene, agrupadas en laboratorios, ¿no? Hay un laboratorio para el área de productos, en el que tienen bastante tiempo trabajando, acaban de lanzar uno para Product Design, otro para gestión del cambio, y está también este laboratorio de People Lab, en el que estoy yo colaborando desde hace unos 7 o 8 meses, y bueno, pues tenemos esta serie de webinars, actividades, tenemos también un programa en abierto que estamos promocionando para octubre, y lo que estamos buscando es eso, traer estos conocimientos que quizás es difícil adquirirlos en programas como académicos más formales de larga duración, en un formato que sea digerible y sobre todo muy, muy práctico. Entonces estos webinars, para quienes no, o sea, primera vez que se incorporan, son sobre todo de corte muy práctico, de cosas que hoy día a día nos estamos enfrentando, y que además cambian mucho. Ahora mismo estamos en todos los países a diferentes niveles, enfrentando algo único en la historia que no habíamos enfrentado antes, con herramientas que cada día pues cambian. Zoom ahora, por ejemplo, es sumamente relevante, a lo mejor hace tres meses ni sabíamos lo que era Zoom, entonces esto nos, creo yo que nos llama a todos los profesionales del área de People a estar más conectados que nunca y a ser más comunidad que nunca, y eso es lo que queremos hacer con People Lab. Y aquí estamos hoy con Ramón Egea, que le comentaba, y me escucharon los que se sumaron un poco más temprano, es una de las personas de las que yo más he aprendido sobre métricas, y específicamente métricas del área de Talent Acquisition, y realmente me cambió completamente la manera de entender, sobre todo la utilidad, de medir y medir cierto tipo de cosas, no cualquier cosa, sino cierto tipo de cosas, para poder tomar decisiones, predecir, por decirlo de alguna manera, posibles outcomes o posibles comportamientos del funnel de conversión. Van a ver que trataremos de utilizar cierto lenguaje que nos ayuda, y ya luego Ramón nos comentará, pero que nos ayuda un poco a situarnos en este mundo de las métricas específicas del área de Talent Acquisition, y por eso estoy muy contenta de que está aquí Ramón, que además de haberme ayudado a incorporar eso a mi vida profesional, es un crack del Talent Acquisition, he estado contando, bueno, ahora se presentará él, pero bueno, estoy muy contenta de que lo tengamos aquí para esta conversación. Yo rápidamente comentarles que estoy colaborando con The Hero Camp en el People Love para seguir impulsando estas iniciativas, y ahora mismo estoy también liderando el área People and Culture en una scale app que se llama Too Good To Go, que si no la conocen se las recomiendo muchísimo, estamos tratando de resolver un problema muy serio, que es el desperdicio de alimentos, a nivel mundial se desperdician un tercio de los alimentos que se producen en diferentes momentos de la cadena de producción, y Too Go está ofreciendo un marketplace para que podamos rescatar esa comida que está en buen estado, pero que los establecimientos simplemente por merma la iban a tirar, entonces es una manera de contribuir a resolver este problema, y además obtener un pack sorpresa a un precio bastante asequible. Estamos en Europa solamente, Sorrea, los que están por Latinoamérica, ya cuando lleguemos por allá, pues espero que nos apoyen también. Bien, entonces Ramón, te gustaría presentarte un poquito y ya luego hacemos el launch oficial. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Ramón Egea, soy un chico de Valladolid, y llevo, bueno, estoy dedicado al tema de recursos humanos desde hace ya 11 años o así aproximadamente, desde que hice un máster aquí en Madrid, en el Centro Estudios Garrigues. Bueno, básicamente me considero un especialista o una persona que ha dedicado mucho tiempo subida profesional al tema del, como dice Tavi, del Tiling Adquisition, muy específicamente me he especializado bastante en hacerlo para equipos de ingeniería y producto, tanto desde la perspectiva de compañía, o sea, en el interior de una compañía, como por el caso de Jovantal en Dingo Kids, como también como headhunter externo, teniendo algunos clientes en épocas clas de mi vida, e incluso también desde la perspectiva de Venture Capital. Estoy trabajando un año y medio para un fondo de inversión que se llama KeyFans, que está aquí en Madrid, y ayudaba a las compañías que ellos participaban a crecer en cuestiones de los fichajes, de temas de recursos humanos y demás. Ahora mismo soy el manager de Tiling Adquisition y Development para el equipo de ingeniería en Jovantal en desde agosto del año pasado, aunque estuve muchos años trabajando allí, anteriormente estuve seis años, y ahora he vuelto y durante ese periplo de tres años, pues es por donde coincidí con Tabita en Dingo Kids, que estuvimos un año y medio juntos, y la época del fondo de inversión. Estuve muy interesado en temas de People Analytics, intento estudiar todo lo que puedo por mi cuenta, libros y blogs y demás, soy un poco friki del asunto, intento también volcar los conocimientos que voy adquiriendo en entornos reales para ver si funcionan o no, aunque de momento parece que sí funcionan un poco mejor que otros approach. Y bueno, pues estoy encantado de que me hayáis invitado. Hacía muchísimos años que no hacía webinars, de hecho creo que la última vez que hice algo así ni siquiera se llamaba webinars, que es una palabra muy moderna y muy de la nueva época. Y nada, estoy encantado de charlar con vosotros, de daros mi punto de vista, que espero que os sea interesante, útil, y si no, por no decir, si cambiamos el poco. Y nada, estoy encantado de saludaros. Y por supuesto, si hay cualquier duda, pues leo los chats, y en cualquier momento pararme, etcétera. Estupendo. Yo voy a estar pendiente, Ramón, del chat para asegurarme que las preguntas que te voy lanzando en la medida de lo posible van respondiendo a lo que van preguntando y si no, que en algún punto llegamos a ellas. Pero como creo que cubramos los tópicos que prometimos cubrir en la promo del webinar, voy a lanzarte la primera pregunta y luego me dejaré en el chat. No te preocupes. Estupendo. ¿Qué tal si empezamos por entender un poco tu visión sobre algo muy, muy elemental? Es por qué hay que medir cuál es la importancia de las métricas. Tú nos puedes dar algún ejemplo, alguna situación en la que tú hayas recelto algo importante con métricas. ¿Por qué crees que alguien de People debería preocuparse siquiera por pensar en un framework de talent acquisition basado en métricas? Vale. El primer inciso muy rápido que quiero hacer antes de empezar con esa pregunta es yo voy a dar una perspectiva sobre cómo funciona el tema de métricas en el entorno de talent acquisition de lo que llamamos alta cualificación. Es decir, entornos en los cuales no tienes muchos jobs en paralelo como mucho entre 15, 20, no tienes miles de candidatos sino que tienes 10, 12, 14 posiciones y tienes funnels largos, etc. Ese es el poco que voy a dar, lo digo porque las métricas que voy a comentar están un poco orientadas a ese mundo que es el que yo mejor conozco aunque también haré alusión en algún momento a otras métricas diferentes de entornos más masivos. O sea que voy a hablar de las métricas que se utilizan en el mundo startup para fichar ingenieros, perfiles de alto nivel, BPs y este tipo de cosas que tienen una realidad muy específica. ¿Qué importancia tiene? Para mí, en mi opinión, tiene una importancia vital y de cambio de juego totalmente. En mi opinión, antes de la utilización de data, los departamentos de recursos humanos estábamos muy sometidos y muy doblegados a la opinión del CEO, es decir, nos enfrentamos a nuestros jefes o a nuestros interlocutores, ya sea CEO o hiring managers, como con menos capacidad de argumentación porque al final confrontábamos opiniones y las opiniones de la gente que está en un rango superior siempre mandan más. Entonces, estábamos un poco desorientados. Poder utilizar datos nos acerca mucho más a la manera de pensar que tiene el negocio y entonces nuestras argumentaciones son mucho más rigurosas y funcionan mejor y nos entendemos mucho mejor. Entonces, para mí, el People Analytics o la utilización de métricas en TN Adquisition se enfoca también un poco en un nuevo entorno de evidence-based management. Es decir, buscar, buscar, registrar, organizar información, data, etcétera, para poder tomar decisiones y argumentar contra otros departamentos. No tanto como tradicionalmente hemos hecho los de Recursos Humanos, que es con nuestra experiencia y lo que me han contado mis amigos y la opinión colegiada, que me acuerdo que tú alguna vez mencionabas, sino con argumentos cuantitativos, que al final, de cara a otros equipos, es como que estamos hablando de una misma página y es más fácil que funcionen. Y también, en mi opinión, la ventaja que construye utilizar data es que te metes en unas dinámicas de mejora continua. Es decir, consigues una aproximación más científica para la resolución de problemas en términos de que haces un análisis de información, haces unas hipótesis, confrontas esas hipótesis, ejecutas esas hipótesis, mides si esas hipótesis han funcionado bien y generas un ciclo positivo de revisión de información, etcétera, que hace que, si por ejemplo un trimestre ha salido mal, puedas argumentar para con la dirección o no para con los interlocutores, pues qué ha pasado, cómo lo has medido y qué planes a medio plazo tienes para cambiar la sintonía de lo que ha ocurrido. Entonces, para mí es bastante life-changing y desde luego yo por ahora, no sé si más adelante existirá Quantix, Char o lo que sea y lo supere, pero hoy en día, en mi opinión, es lo que mejor funciona para alinearte con el negocio y para conseguir objetivos y para que la compañía esté feliz contigo porque conseguir los objetivos que al final es de adquisición de talento o de staffing, de alguna manera y yo gracias a eso pues conseguir los objetivos de negocio, ¿vale? Y a la segunda parte de la pregunta, lo que me comentas es que en qué ocasiones o si queréis que os... Sí, si recuerdas algún ejemplo concreto. Algún ejemplo concreto. Yo lo tengo muy reciente y creo que es bastante práctico. Yo cuando he vuelto ahora a Jovan Talent, claro, me encontré en un entorno en el que se habían estado haciendo las cosas bastante bien en términos de resultados, es decir, se estaban consiguiendo fichar a un ritmo adecuado, pero un poco a ciegas y no saben muy bien si lo que estaban fichando estaba bien, si estaba en plazo, estaban moderadamente contentos y entonces me fichan a mí como para dar un salto de calidad y también de cantidad. Entonces, yo lo que hice allí, o sea, al final, la propuesta de valor mía para con ellos, desde el principio es en plan, oye, si me ficháis, yo quiero montar aquí algo que tenga sentido en términos de people analytics y de data y básicamente lo que hice es, oye, dejadme que os audite, entre comillas, y entonces me busqué, ellos tenían algo de data relacionado a esto, pero no estaba muy estructurada, eso siempre pasa, o casi siempre pasa cuando quieres meter mano desde una perspectiva de data a un equipo de recruiting, normalmente la información está muy desestructurada, aquí, bueno, pues había muchos excels, etcétera, y básicamente lo que hice fue recoger toda esta información, analizarla, buscarle una visualización y entender qué estaba pasando ahí, ¿vale? Qué capacidad tenía el equipo que tenían en ese momento, capacidad quiere decir cuántos hires, por ejemplo, por mes eran capaces de hacer, cuántas entrevistas de recursos humanos eran necesarias para poder facilitar un hire, o sea, encontré como 4 o 5 el time to hire que tenían, el time to fill, o sea, encontré 4 o 5 cosas que veía que eran interesantes y con esa información fui a la negociación de las posiciones que íbamos a necesitar para los diferentes trimestres y, por ejemplo, monté un sistema de trimestre, aquí lo que había era hay que fichar mucho, tenemos 150 posiciones, hay que cerrarlas todas ayer y tal, entonces lo que busqué es organizar, lo que busqué es organizar los esfuerzos de recruitment por sprint y lo hicimos por Qs, entonces ellos me decían, vale, pues tenemos estas necesidades a medio plazo y yo les decía, vale, pues nosotros tenemos esta capacidad, entonces fuimos capaces de conciliar ambas cosas para montar un plan duro, exigente, pero muy realista y que tuviera mucho sentido y una vez negociado esos objetivos en base a esas métricas que saqué, tuve la capacidad o sea, tuve la información suficiente como para dividir el trimestre, por ejemplo, el primer trimestre que fue el 4 del 2019, dividir el trimestre en semanas y entender qué tenía que pasar en el equipo de recursos humanos para que cuando acabase el trimestre hubiéramos llegado a los 12 high que queríamos hacer y eso pasaba por entender cuántas entrevistas tenemos que hacer a la semana, cuántos candidatos tienen que pasar a la primera entrevista técnica, cuántos candidatos tienen que llegar a Decision Meeting, que es cuando se junta todo el equipo para que se fichamos y en definitiva monté un plan para justificar nuestro trabajo y para entender los recursos que necesitamos. Además, lo bonito de esto es que al final tus interlocutores y eso nos ha pasado mucho de recursos humanos en la Acquisition tradicionalmente que a mitad del camino o un tercio del camino te dicen ¿qué tal vais? Porque a lo mejor todavía no hay ningún high. Entonces, bien, la respuesta nuestra quedamos y vamos muy bien y nos estamos aflojando mucho pero esto te ayudaba a montar un plano estadístico entre comillas de cómo estás versus semanas versus a forcas de entrevistas de dinámicas de grupo bueno, en nuestro caso de whiteboards, etcétera y eras capaz de decir mira, pues estamos aflojando aquí y vamos a hacer esto y esto y esto para ir mejorando. Es decir, no es tanto cada trimestre me monto mi plan y a cada trimestre hacemos un post-mortem sino que tenemos la capacidad de ir modulando exactamente y ir transmitiendo la información de más o menos como íbamos y la verdad es que funcionó bien, conseguimos un service rate del 89% que el service rate del resto de equipos era inferior y funcionó bien y entonces nos dio también alas internamente para seguir con este método y para ir adelante. Tampoco quiero entrar en mucho detalle pero básicamente organizamos, vimos que había como dos tipologías de roles, unos roles se comportaban de una manera y otros se comportaban de otra, es decir, algunos roles necesitaban un número determinado de entrevistas de dichar para cierre, otros menos y... Claro, porque al final... Claro. Sí, sí. No, perdona que interrumpa pero es que al final un poco para... Como yo lo voy entendiendo que yo quizás entiendo un poco menos de métricas que tú, al final uno tiene como una especie de embudo con las diferentes fases que a lo mejor como tú deseas y creo que es una una aclaratoria súper importante, quizás yo tengo un proceso que tiene tres etapas, entrevista con recursos humanos, entrevista con el jefe del área, entrevista con el CEO, es un proceso con un funnel o con un embudo de tres etapas pero no tiene demasiada complejidad pero yo aún así te puedo medir y saber hasta qué punto tengo yo que traer cierta cantidad de candidatos al top del funnel porque si yo, yo sé que de cada cinco que yo paso al hiring manager solo uno avanza al CEO y el CEO quiere ver tres o la CEO quieren ver solo quieren ver tres personas mínimos entonces ya sé que yo tengo que pasar aunque sean 15 candidatos eso es me van a caer cierto número de candidatos que ya yo lo puedo medir por la métrica para que me lleguen tres al final lógicamente esto es una estimación luego la realidad puede o no cambiar pero me da ese poder que tú dices de planificar y digo eso es tres semanas para traer 15 candidatos a mí por ejemplo un ejemplo real me ocurrió llegando a un equipo y siendo yo la primera y única persona del área de people y tal cual no mira hay 20 vacantes las 20 son súper importantes yo saqué todas mis métricas y dije pues mira esta es la capacidad que yo tengo para contratar te puedo traer uno o dos al mes según esta variable o esta otra variable ¿cómo hacemos? ¿contrato a más gente? porque eso es ayuda a traer a colación ese challenge y evitar la conversación incómoda que a veces nos pasa sin data de bueno pero es que acaso tú no eres capaz es que acaso mira aquí están los datos los datos dicen que yo puedo yo puedo traer en un mes corriente dedicándome 100% a esto un candidato porque pasa todo esto en el funnel de conversión ¿cómo hacemos? priorizamos las vacantes traemos gente tercerizamos alguna posición que sea crítica que permite tomar decisiones y evitar caer en el terreno de lo cualitativo por ahí estaban preguntando algo Joan que es la segunda cosa que quiero yo comentar sobre métricas históricas para poder hacer predicciones me imagino que se estará poniendo en la posición de bueno si yo estoy llegando y todavía no tengo métricas históricas cómo hago para tomar decisiones otra cara de la moneda ya no en el funnel sino analizar la información a mí me ha servido mucho para hacer este challenge por ejemplo cuando yo descubro un cuello de botella en el embudo cuando yo veo que hay una fase que está tirando más candidatos de los que debería yo no sé por qué pero cómo hago yo para iniciar esa conversación pues un ejemplo real mío fue no tenía yo información histórica pero sí tenía información de la contratación de ese rol en otras oficinas de esta multinacional porque era una multinacional con roles muy similares de justamente estadísticos entonces pues yo no tenía datos concretos pero este hiring manager ya me había tirado 20 candidatos me acuerdo y mirando en otra y ninguno había pasado a la siguiente fase y mirando las métricas históricas de otras oficinas veía que el ratio de conversión era por lo menos de 1 a 10 es decir que el más estricto porque el argumento de esta persona es que él era muy exigente el más exigente de sus pares en otros países tiraba 9 candidatos y uno lo pasaba a la siguiente fase entonces ya con ese dato que no era mío porque yo estaba recién llegada a ese rol yo pude hacer el challenge y iniciar una conversación de oye acá pasa algo o los demás son muy laxos o tú eres innecesariamente estricto claro no es una conversación fácil pero ahí comenzamos a hablar de tenemos que tener un estándar porque no es normal que haya este nivel de cuello de botella y si ojo que te puede decir no pero es que yo soy así pues perfecto entonces que sepas que yo para llenarte ese rol a lo mejor me tardo dos meses en lugar de uno eso es ya tú sabes cuánto tiempo te va a tomar meter 20 candidatos en ese funnel yo creo que son dos ejemplos claros uno es predictivo y otro es de mejora continua tal cual sí además me parece súper interesante este ejemplo que has puesto por eso porque muchas veces cuando tú te confrontas en el caso que has puesto de un hiring manager especialmente complicado no es lo mismo que esté muy en una nube que esté muy complicado entonces nos fichamos a que tú presentes un dashboard en el cual con todas las personas de su entorno él puede hacer la comparativa de cómo de duro es en un término cuantitativo es que a lo mejor está siendo más duro de lo que el negocio lo necesita y tienes argumentos cuantitativos incluso visuales para que reflexiones sobre si realmente me parece interesante y es un poco a lo que alusiono al principio es cambiar totalmente la conversación bien entonces yo creo que la importancia la importancia espero que esté bastante clara y por ahí Sonia traigo algo colación que iba a acercarse mi siguiente pregunta porque hablábamos al inicio Ramón de bueno yo estaba contando que estaba utilizando una solución y que ahora vamos a cambiar a otra estaba utilizando Workable como Applicant Tracking System y ahora vamos a cambiar a otro y Sonia justamente está comentando que el primer paso es implementar un proceso de traqueo y lleva toda la razón aquí creo que vamos a encontrarnos dos grandes grupos uno va a ser el de personas que quizás van a tener que construir cosas de manera manual porque quizás pues no cuentan con el recurso la aprobación para utilizar algún Applicant Tracking System y esto les obliga a o depender de quizás un determinado job board que tenga ciertas métricas o construir un dashboard manual y otras que a lo mejor cuentan con la suerte de poder hacer uso de un Applicant Tracking System que tú puedes customizar para extraer ciertas métricas entonces nos puedes contar un poco de tu experiencia con cualquiera de las dos o con la que tengas experiencia y cómo enfrentaste ese reto de bueno por dónde comienzo a establecer ese framework qué cosas mido cuáles son las que son importantes para mí o cuáles descubrí en medio que a lo mejor todo el mundo mide no sé días de la vacante abierta y a mí esa la verdad es que no me no me aporta cómo cómo lo enfrenta cómo lo has aplicado ese framework de métrica claro como dice son buenas preguntas pero como dice Sonia evidentemente lo ideal es tener una herramienta en la cual incorpores todo el flujo de candidatos y esto y todo y puedes llevar todo el proceso de selección a través de esa herramienta y esté integrado con tu sistema de calendario etcétera porque si consigues que toda la actividad de la selección y todas las fases estén registradas es fácil que luego eso pueda derivar en capacidad de poder sacar buenos informes en mi experiencia no he encontrado una herramienta perfecta a nivel ATS para las métricas que a mí más me gustan por ejemplo Tavi y yo utilizamos en Lingo Kids Hired by Google que fue un intento que hizo Google para crear una ATS empezaron un poco regular en tema métricas pero en una segunda derivada de producto ya estaba empezando a tener bastante buena pinta pero lo han descontinuado de hecho en septiembre deja de salir yo he probado varias cosas y sí lo que pues Workable Liber y tal he probado varias pero no me he encontrado todavía una que me encante para sacarme los informes aunque pues voy a ser sinceros todavía no he profundizado tantísimo en una quizá Greenhouse sea la más completa pero tuve poca oportunidad de utilizarla así al final lo ideal es mira a ver qué recursos tienes si tu compañía paga un ETS y mira a ver qué métricas puedes sacarle ahí si eres riguroso metiendo toda la información probablemente te saque métricas muy interesantes sin embargo si no consigues que como ves bastante previsible si no consigues que las métricas más interesantes te las dé la propia ETS no está mal construir algo en Excel por ejemplo que es una herramienta bastante accesible en Google Sheets que es todavía más accesible y gratuita sobre todo lo bonito que te da esa herramienta es que tú puedes construir el dashboard que tú quieras y tal como lo quieras con la importancia que tú quieras porque yo creo que el tema de las métricas tiene que venir después de la pregunta qué está pasando y luego qué está saliendo mal es decir imponer un sistema de KPIs o de métricas muy data driven en un equipo de tan adquisición un poco por el placer de hacerlo y porque asumimos que funciona guay está bien de por sí porque sabemos que funciona bien pero es mucho mejor al revés ir al negocio en mi opinión y decir oye qué está pasando qué está saliendo mal y entender exactamente qué cuáles son los problemas que tienen en los dólares de cabeza para intentar transformar esos dólares de cabeza en métricas que dices tú que fichamos mal qué es eso de fichar mal fichamos tarde que eso es fichar tarde y yo apuesto primero por esa conversación con el negocio para eso transformar eso en métricas después de analizar la data que tú tengas y luego poder presentar un plan decir mira esto que tú dices de que sepas que tienes un time to feel es decir desde que hay el kick off de la posición a que la persona se sienta en la mesa de 16 semanas y que sepas que esto ven marqueando con el mercado no es tan malo sabes porque tienes la capacidad de poder contrastar data entonces sí lo ideal es tener una ITS pero yo hoy en día me estoy facilitando el punto que mencionaba antes no sé si estaba off the record es el pain de hacer el mantenimiento de la información que supuestamente la ITS te resuelve mejor pero por suerte ya va habiendo herramientas buenas de automatización de extracción de información estilo Zapier etcétera con un poquito de data entry te dan la capacidad de que la información vaya fluyendo y tal es verdad que cuando trabajas en Excel todavía hay un poco de trabajo manual pero tal como lo veo tal como nos está llevando a nosotros en nuestra experiencia o sea nosotros estamos prácticamente 100% Excel nuestros KPIs son en Excel y la extracción de data es la actualización de esta data es muy sencilla también porque nuestro sistema de KPIs no es mega complejo a mí me interesan una serie de KPIs que son bastante asequibles y que son en mi opinión muy indicadores de si vamos bien o vamos mal pero esto puede ser claro yo quiero destacar de lo que has comentado algo que me parece fundamental que has dicho y es medir las métricas en función del pain o de los dolores que el negocio está identificando en el equipo de talent acquisition por ejemplo si el argumento es joder es que el equipo de talent va tarde o se tarda mucho pues un KPI fundamental a medir es time to hire porque eso es lo que te va a ayudar siempre a argumentar y a mejorar sobre todo si efectivamente te está yendo tarde pues ir midiendo para asegurarnos que todos los meses estamos haciendo algo que impacte en el time to hire o el time to fill que hay una diferencia interesante que es el time to hire es cuando la persona acepta la oferta y el time to fill es cuando cuando ya se incorpora o al revés si no time to hire es cuando consigues un acuerdo y time to fill cuando la persona empieza que además mola porque sabes que esa por ejemplo esa métrica hay una métrica intermedia que es diferencia entre ambos que es restar uno a otro que también es interesante que es la capacidad que tienes de negociación de entrar antes etcétera también eso es súper interesante porque también dependiendo del país hay países que por costumbre y por ley por ejemplo Alemania necesitas más tiempo etcétera entonces yo las métricas a mí en mi opinión para una realidad como la que yo manejo las métricas más importantes son efectivamente el time to hire time to fill ya lo he mencionado pero para mí es súper importante el número de entrevistas de recursos humanos por hire para mí esas prácticamente claro con eso planificas o planifican todos el trabajo del equipo y dónde enfocar su tiempo en la semana claro y también la segunda derivada me parece muy interesante que es número de primera entrevista técnica por hire es decir candidatos nosotros lo decimos dentro del gubernamental y lo llamamos servidos candidatos servidos es decir validados por recursos humanos que pasas a la TEC que se acaban fichando esa métrica en mi opinión es muy potente porque sabes que porque también entiendes si estás pasando calidad o estás pasando mala calidad y luego hay una segunda derivada de esa métrica que a mí me gusta mucho que es candidatos que pasan de primera a segunda técnica normalmente siempre hay dos técnicas mínimos ya sean de ingenieros o tal siempre por lo menos pasan por dos por dos potenciales peers entonces esa métrica a mí me interesa muchísimo es decir candidatos que pasan de una primera prueba técnica a una segunda me parece un indicador muy fuerte de la calidad del sourcing es difícil que se quejen de tu de tu calidad o sea de tu trabajo y de tu calidad como sourcer o como seleccionador si el propio negocio está por ejemplo nosotros estamos en un 90% el 90% y estamos como en un 70 en el análisis que dice ya estamos en un 90 el 90% de los candidatos que pasan la primera entrevista con ingenieros pasa a la segunda eso es un buen indicador de que estamos usando calidad el día que baje oye estamos estamos empezando a flojear y tenemos que tener más cuidado en el a la selección luego evidentemente el offer acceptance rate claro si que esto digo solo tengo tres más el offer sí, sí, sí el porcentaje de la gestación de oferta es vital tienes que entender cuántos candidatos tienes que ofertar para llegar a un hire luego yo he tenido una obsesión y no es rigurosamente adquisición pero bueno es adquisición pero a largo plazo que es el NPS o el candidate experience nosotros hemos cada vez que hacemos un batch trimestral hacemos una encuesta para entender si estamos haciendo bien el candidate experience si estamos haciendo bien los puestos de selección de cara a los candidatos desestimados y exitosos y eso para mí fue súper interesante porque hicimos esa primera encuesta con los candidatos antiguos daba un mal NPS y además hubo un montonazo de pistas de entender qué cosas por ejemplo en nuestro caso por ser súper ejemplificante había como dos grandes problemas uno clasísimo problema de candidate experience no se daba feedback a todo el mundo entonces claro bajaban la gente se quejaba de eso y eso suele ser siempre se dice que un buen recruter pero más recruter se diferencian porque dan feedback y la otra es que no se entendía bien el proceso es decir era un proceso largo y no se entendía bien cuántas fases quedaban entonces hicimos dos medidas muy clave viernes de feedback todos los viernes dábamos feedback y empiamos la lista y un pequeño pdf con la información de cómo va a ser la entrevista y cómo va a salir el proceso y en cada fase que se va a esperar del candidato y se dispararon pasamos creo que de menos 14 de NPS que es muy malo a pasamos a creo recordar que a 46 que no es la leche pero no está mal entonces NPS para mí también es también NPS para quienes nos escuchan y no vienen del entorno de productos digitales una aclaratoria muy breve porque yo creo que esta métrica es fundamental NPS es el Net Promoter Score que utilizan sobre todo en productos digitales para medir la satisfacción de los usuarios con el producto digital y pues trata de medir si la persona te recomendaría a otro si tiene una posición neutra o si es más bien un detractor y la gente que está trabajando mucho con Candidate Experience ha hecho algo un paralelismo al E-NPS E no o Candidate MPS Candidate MPS eso es y eso es una especie de surbi que se basa en esta lógica y que lo que trata de descubrir es eso que además es fundamental y me parece súper importante descubrir cuáles son las cosas que nos están cuajando que lógicamente dentro de cada uno de los distintos procesos y perfiles pues hay gente que valora ciertas cosas más y otra que valora otro tipo de cosas pero ahí encuentra uno cosas muy accionables que a veces son tan sencillas como lo que ha dicho Ramón de hacer un PDF explicando cuántas etapas tiene el proceso y qué esperar de cada una de ellas y eso ya puede generar una experiencia de candidato mucho mayor que va a derivar en potencialmente más éxito durante el proceso porque es verdad que cuando la gente se prepara en este caso concreto a lo mejor tiene más éxito que si no sabe muy bien qué esperar de cada etapa y también que esas personas se lleven una buena experiencia y por tanto potencialmente recomiendan a sus personas conocidas o dejen una buena referencia en Glassdoor y eso siempre es a largo plazo como tú lo has dicho pero bueno es uno de esos trabajos que si uno no empieza a hacerlo no lo hace nunca y yo creo que sí que tiene unos beneficios importantísimos de cara a construir la marca empleadora y conseguir un flujo sano de candidatos especialmente para roles difíciles de contratar como lo puede ser Tecno que ahí decías otra métrica que a alguno le puede haber sonado a Sumerio porque eso de cantidad de ofertas rechazadas hay roles para los que es rarísimo que alguien te rechace en etapa de oferta pues en Tec es algo que ocurre con cierta frecuencia entonces uno cuenta con que a lo mejor de tres personas que ofertes dos van a recibir mejores ofertas en otro sitio o se van a decantar por otro sitio o se te van a caer en medio del funnel porque aceptaron otro proceso por la misma dinámica de rotación y de alta demanda que hay en Tec a lo mejor para otros roles eso no aplica pero es muy interesante como las métricas al final se adaptan a la industria y siempre responden al negocio no hay una creo que en este caso Ramón no hay un one size fix all no hay una una sola respuesta para todo tipo de recruiter para todo tipo de proceso así que está muy buena esa visión eso es además fíjate me parece muy interesante lo que has dicho es decir muchas veces para entender el valor de las métricas incluso a la hora de ser de aportar valor al negocio como expertos en recursos humanos vamos a ver si tú tienes un framework salarial es decir tienes una serie de o sea puedes pagar un determinado salario para las posiciones que puede ser sacado directamente de la chistera del CEO o de lo que sea claro si tú si tú tienes un proceso de selección muy bien medido muy bien organizado con mucha calidad todos los candidatos llegan al final y entonces tienes por ejemplo un offer acceptance rate del 10% es decir está roto el sistema entonces tienes que de alguna manera está roto no sé si es que estamos pagando mal o estamos aprovechando mal a los candidatos que nos podemos permitir muchas veces que a lo mejor el insight que se le da al negocio es que no 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 o sea con lo que estamos pagando nos podemos permitir otro tipo de candidatos que pueden ser muy buenos pero a lo mejor a nivel de mercado están diferentes pero claro con esa información y con esos datos es muy fácil llegar y poder persuadir al negocio de que hay o que hay que pagar diferente o que hay que aprovechar una tipología diferente de candidatos claro la métrica siempre al final del día es un indicador que te genera preguntas cuando la métrica te llama la atención por por el dato que parece fuera de lugar al final lo que genera es una pregunta y una una invitación a investigar qué es lo que está ocurriendo allí estamos pagando por debajo del mercado y por lo tanto tenemos que mirar nuestra nuestro modelo de compensación si es que queremos obtener esos candidatos tenemos que bajar las expectativas en cuanto a cualificaciones técnicas o a lo mejor en cuanto a seniority siempre hay una o a lo mejor quizás no estamos haciendo un buen trabajo al inicio de filtrar o compartir cierto tipo de expectativas salariales con la gente es como una invitación a investigar un poquillo más eso es una métrica que yo la vamos durante mucho tiempo el costo por este el costo desde todo el proceso de selección había algo que yo no lo había tenido en cuenta y es el salario de la posición que yo estoy contratando y a mí me ha servido mucho cuando cuando tengo cierto tipo de posiciones que se tratan de ejecutivos se trata de personas de tech posiciones que son un poco más difíciles de fichar quizás que tengo yo que hacer una inversión un poco más alta meter esa variable dentro de lo que es la métrica del costo por hiring para entender también que ciertas posiciones tiene sentido invertir más porque el salario de esa persona anual al ser más alto en realidad la inversión tiene más sentido según qué entonces si es un directivo a lo mejor tiene sentido que yo invierta en traerlos de viaje a todos en cierta fase para que conozcan la oficina o tiene sentido que yo publique según en qué portales exclusivos e invierta o invierta en un evento de promoción porque son cierto tipo de posiciones que a lo mejor por la remuneración anuales entonces no lo puedo comparar con lo que me gasto para una posición junior quizás que de X mil al año que son un sueldo un poco más bajo entonces meter esa variable ya es algo que yo muy recientemente descubrí leyendo un artículo no recuerdo cómo lo llamaban pero era el costo por adquisición de un FTI metiendo la variable de qué porcentaje de la inversión corresponde al salario anual de ese rol eso a mí me cambió la vida sobre todo en sitios donde tienes que batallar por el presupuesto para contratar una TS para publicar en ciertos sitios para hacer ciertas actividades de promoción a lo mejor en una universidad del máster X que te interesa entonces esa es otra métrica que me ha interesado creo que te quedaban un par aparte del NPS para medir la Candidate Experience sí también es aupia pero también nos interesa el número de candidatos en Decision Meeting por Hire que es una de las por ejemplo ahora estamos a punto de cerrar trimestre y vamos bastante bien pero todavía nos quedan dos Hires entonces estamos obsesionados en equipo con alcanzar X Decision Meetings antes de que acabe el mes porque eso nos puede garantizar o nos puede favorecer mucho el cierre entonces estresamos todo el sistema para alcanzar eso luego evidentemente la eficiencia de canales para mí es clave yo por ejemplo eficiencia de canales es decir por dónde nos están llegando los Hires y por dónde nos están llegando los candidatos valiosos porque no necesariamente los Hires claro los Hires es lo más sexy pero también puede haber candidatos que llegan a final y con fiches y han venido a cada vez interesantes yo me encontré un mix un poco raro con demasiado direct source cuando hice esta auditoría y me llamó por ejemplo la atención que las referencias internas suponían un porcentaje bastante bajo entonces me dio a pie como dices tú de hacerte preguntas de hablar con el equipo oye que estamos haciendo de referencias internas estaban bastante abandonadas el mail que se mandaba semanalmente estaba desactualizado le metimos cierta mano y ni siquiera cambiamos el dinero de reward y ahora cuando hicimos la medición en Q4 pasó de suponer el 10% a suponer el 50% o el 45% y es muy exitoso porque son muy baratos claro sí, sí, sí y que requieren mucha menos mucha menos inversión de parte del equipo de People definitivamente claro y ahí además hay un montón de iniciativas guays que existen para dices oye sé que esto es un buen campo de batalla pues hay iniciativas concretas y que además están estudiadas y hay un montón de blogs y tal para estimular las referencias internas sin coste o sea es decir te da es una guía una lámpara para entender qué iniciativas puedes hacia dónde puedes atacar porque nosotros nos vemos en un mundo de gran componente caótico y muchas y muchas externalidades y decisiones que forman parte de otras personas y no nuestras para hacer nuestro trabajo para hacerlo bien pero claro si atajamos donde vemos que están los problemas lo atajamos de una manera rigurosa medida y tal es más fácil que tengamos éxito aunque no lo garantiza pero evidentemente es más fácil que tengamos éxito si conocemos los medios y nos bajamos en datos claro totalmente yo creo que eso es una de las grandes cosas y quizás de las grandes diferencias para mí dentro del área de people entre lo que es talent acquisition y el resto de componentes que yo puedo predecir y controlar hasta cierto punto métricas como las de formación las de payroll las de programas de liderazgo o sea casi todas las otras funciones que yo como head of people realizo están bastante bajo mi control pero yo siempre he sentido que en talent acquisition estoy sujeta a una cantidad de variables externalidades que para mí tener un dashboard con métricas es lo que me ayuda a mí a dormir así mi dashboard me diga que yo esta semana tengo que conseguir 10 entrevistas y yo vea eso como un reto casi imposible de alcanzar por lo menos tengo la certeza de que consiguiendo 10 entrevistas yo me puedo sentar frente a hiring manager y decirle hice lo que mi dashboard me decía y que bueno a lo mejor no conseguí el objetivo pero apunte a ello que si no de otra manera uno está como muy en el aire claro y además si tú tienes eso medido y has conseguido cumplir lo que se llaman métricas operativas es decir métricas las anteriores al cierre y tú presentas ese panorama en una sesión de revisión trimestral por ejemplo y tienes muchos argumentos para decir que el trabajo ha sido correcto y también incluso tienes muchas pistas para lo que mencionaba al principio para establecer un sistema de mejora continua y decirle mira tengo la sensación de que en base a lo que hemos hecho hemos tenido puntos débiles como por ejemplo la cantidad de inbound ha llegado mucho menos que el trimestre pasado entonces el plan para el medio plazo para el siguiente trimestre es hacer una pues el estilo OKR es decir venga vamos a probar 15 nuevos job boards y vamos a ser sistemáticos en probar los nuevos para explorar nuevos caminos etc o sea te ayuda si no al final esas reuniones son joder que mal lo habéis hecho que malo sois no tenéis ni idea vamos a poner headhunters y tal y nosotros agachamos la cabeza venga pues nos esforzaremos más en plan nos esforzaremos más versus oye esto es lo que yo creo que ha salido mal en base de datos y este es el plan que yo te propongo para el trimestre que viene hacer lo diferente y mejorar y esto lo hemos hecho bien y esto es lo que las metrías dicen que hemos hecho bien y estas son las áreas de mejora para mí la relación desde que trabajo de esta manera la relación con incluso interactuó con CEOs y tal cambia radicalmente porque se fían más y sobre todo sienten que tienes la problemática mucho más controlada más medida y insisto la parte que he dicho al inicio es como que estás hablando de un idioma semejante ellos están acostumbrados a hablar con por ejemplo ratios de conversión en marketing en finanzas están acostumbrados a ver muchos números y cuando llegan a recursos humanos tradicionalmente es la pereza a ver qué me cuentan de recursos humanos qué lío ha tenido con no sé qué candidato que era finalista y tal pero eso al final hacía incluso que les diera pereza a los tantos de nuestra organización tratar con nosotros y creo que este nuevo terreno nos está ayudando incluso a defender nuestra función y aportar más valor real pero incluso a defender nuestra función y nuestro trabajo y ese es el momento feliz el momento feliz es cuando ya tenemos los datos para mostrar quiero ir un poquito más para atrás porque nos quedan unos 10 minutos de esta conversación y luego nos centramos un poquito más en abrir a preguntas y respuestas hablábamos de cómo implementar desde cero y nos dijiste algo que creo que es muy importante y quiero rescatar ojalá si se tienen que llevar un mensaje que sea este es ir al negocio y entender cuáles son los pains o los focos donde ellos ven que Talent Acquisition tiene que poner el ojo las métricas específicas que responden a ese negocio a esa industria a ese tipo de roles que pueden ser tan variados como el tiempo para que la persona se incorpore lo que te gastas en las actividades de reclutamiento la cantidad de ofertas que se hacen versus las que se aceptan ahí puede haber una conversación muy amplia de realmente cuáles son las métricas entonces una vez que tengo esas métricas tienes en tu mente ahora mismo cuál podría ser una especie de roadmap ya me senté con el negocio ya descubrí cuáles son los pains tengo aquí una descripción de todo ahora qué hago claro ahí ahora queda esa parte más jodida y más fea que es la recogida de data es decir una vez que ya tienes ya tienes convertido en métricas los problemas del negocio en métricas propias de talent acquisition y además se las compartió y dices esto es lo que queréis que miramos has llegado a ese quórum a ese quórum entonces ahí el momento es de recoger data es decir buscar el histórico y a veces es extremadamente difícil porque no tienen data entonces te tienes que ir a históricos del calendar a ver cuántas entrevistas han hecho qué ha pasado y tal pero tienes que rellenar data el data collecting que es la parte más más complicada y con eso crear un diagnóstico de la auditoría es decir mira estas son las métricas que importan y esto es lo que está pasando esto es lo que ha pasado esto que tú llamas que vamos mal que vamos tarde quiere decir que tu time to hire es este que tu time to hire es este que el número de entrevistas que está haciendo echar son extremadamente altas para un cierre de acuerdo a benchmark de mercado etcétera y ya con eso tú le marcas un plan qué quieres que hagamos este trimestre cuántos fichajes que hagamos pues creo que hagáis 300 por poner una exageración solo somos dos personas vamos a buscar un acuerdo un acuerdo mínimo de objetivos realistas en base a esta información que estás estudiando y si son evidentemente ahí hay un juego son excesivamente difíciles es cuando el tú como experto te decir vale es que yo con con la información que tengo de cómo funcionan aquí las cosas entre quitting a nivel cuantitativo ni tomas recursos humanos o necesito contar con un carrusel de headhunters que sean capaces de proveerme esta cantidad de candidatos y normalmente te lo compran vale es decir una vez que dices vale entonces te dicen llegas presentas ese plan y dices venga llegas a ese acuerdo de intermedio entre los fichajes que querrías tú tener como objetivo y los que ellos querrían tener para cubrir con los recursos que tú tienes y tiras el trimestre es decir y empiezas el trimestre y marcas un sistema de medición de actividad semanal de actividad incluso diaria y al final es fácil porque si tienes 10 fichajes en 12 semanas pues tienes que hacer un fichaje aproximadamente a la semana va con una curva porque al principio tienes más época de source y tal y haces montas un sistema de reuniones semanales para explicarles cómo van las cosas y también los cuyos de botella al final la hipótesis que tú has marcado como decía antes no tiene por qué ser 100% certera y puede haber necesidad de modulaje puedes haber por ejemplo agotado un trimestre o sea un tercio del trimestre e ir muy mal y decir oye extraordinariamente necesito más recursos en forma de headhunters pero siempre con unas hojas cuantitativas y unos gráficas en plan mira pues en base al forecast a pesar de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer no estamos llegando y eso mola mucho más y le gusta mucho más a los directivos porque le está poniendo medios y está en un proceso de repensar el plan de una sensación de darle una especie de control a algo que otra hora parece completamente fuera de control entonces por hacer una me sale sumar ahí pero por sintetizar si ya tenemos descubiertos cuáles son los dolores o los gaps que identifica el negocio dentro del proceso de selección diseñamos métricas específicas que respondan a eso y que nos ayuden a irlo mejorando porque al final del día la métrica está pensada para mejorar algo que nosotros queremos ir trackeando durante el tiempo ¿no? no tenemos información histórica que creo que lo comentaba alguien por allí pues vamos a tener que hacer un trabajo de hunting o de caza de caza con cierta de ir viendo bueno qué puedo conseguir yo confieso por aquí que alguna vez estimado no he ido meticulosamente mirando la agenda de un manager para ver mira hizo 25 entrevistas este día más o menos una estimación que sea medianamente real porque también es verdad que la información histórica no va a estar siempre va a tener un mínimo de error va a haber entrevistas que no estuvieron a lo mejor correctamente agendadas o que se eliminaron o que se reagendaron etcétera etcétera a sabiendas de que luego hay que diseñar un sistema que en la medida de lo posible nos asegure data lo más meticulosa posible si no es una TS que creo que por ahí alguien también comentaba Alberto de que la TS no era muy fiable según el uso que le daba el equipo pues entonces ahí tenemos que asegurarnos de que si el histórico es más o menos una estimación con cierto nivel de error y que nos sirve para hacer un diagnóstico de cara a crear ese plan que nos dice Ramón de mira ¿por qué priorizamos? tiramos de Headhunter contratamos a alguien postergamos ciertas vacantes etcétera si bien esa primera approach va a ser así para lo siguiente nos tenemos que asegurar que nuestro sistema de métricas va a estar trackeado con otro nivel de meticulacidad que no es un sistema va a respetar que el input de información en el ATS va a ser el correcto o si lo voy a hacer en un Excel que voy a meter la información religiosamente allí porque si no o sea hacer un framework de métricas para luego hacer así mejor no hagas nada porque no bueno no sé si mejor no hagas nada a lo mejor algo con errores es mejor que no tener nada pero realmente es una pena porque no puedes predecir con cierto nivel de exactitud lo que va a ocurrir y entonces tu planificación siempre va a estar lejos de la realidad que tú estás consiguiendo pero yo creo que en ese primer diagnóstico y qué bueno que lo has llamado así diagnóstico nos podemos permitir un poco ese error por de dónde viene la data y cómo está integrada y cómo la ha podido procesar y a partir de allí hay que generar cierto nivel de meticulosidad por ejemplo es muy común que cuando tienes un ATS ya implementado y que sea nombra lo que quiera si te llegan candidatos por otro sitio si publicas en una en un portal de empleo que no esté integrado con tu ATS eso te destruye cualquier transporte ni de enérdica entonces es publicar y sí o sí mandar a los candidatos a la ATS no me importa y tienes que tomar la decisión difícil de que a lo mejor hay un portal de empleo súper chulo pero no esté integrado lo siento publicas y pones un link debajo por amor a Dios clica aquí y vea directo a nuestra ATS porque es que si no al final del día no eres capaz de hacer el tracking correctamente entonces esa meticulosidad yo creo que es importante pero me gusta que hablemos de diagnóstico de ver la situación de negociar con los involucrados los stakeholders hiring managers CEO directivos etc mira esta es la capacidad que tenemos y esta es una serie de soluciones que te ofrezco porque no se trata de decirle a los directivos o a negocio no no podemos llegar con esos 20 hiring que quieres en el mes porque mira la data es más bien mira la data yo solo o yo con mi equipo no llego pero te ofrezco o contratamos a un equipo temporal o buscamos como tú dices un carrusel de headhunters que nos provean de los candidatos con el costo asociado que eso tiene tanto de tiempo de tu equipo como de dinero si finalmente fichamos gente de ese tal o postergámonos como tratar de ofrecer algunas soluciones que también ayuden a que esa relación y el negocio también sienta que lo que estamos es para ayudarles y no para ponerles una barrera de los números muestran que no llegamos ¿no? Sí, sí Podemos estar de acuerdo en esa visión creo yo Sí, sí Sí Perdona que te interrumpí Uno de los puntos me parece interesante o sea lo normal lo normal es que cuando tú o sea si te encuentras si te involucras en un entorno muy desestructurado de información y tienes que hacer el data collecting de una manera bestialmente pormenorizada complicada es probable que tú tengas capacidad para sacar unas métricas muy básicas pero y esas métricas sean básicas pero yo por ejemplo cuando presenté el plan una vez que hice ese diagnóstico dije mira para este trimestre o sea esta es la data que es muy core y esto es lo que vamos a utilizar para la planificación de los fichajes trimestralmente y este es el informe a partir de ahora vamos a recoger de otra manera este informe que os voy a enseñar a partir del Q que viene que va a tener más sensibilidad y va a ser más fino porque vamos a tener porque vamos a promover nuestra actividad de una manera más data driven y vamos a fijarnos y apuntar y organizar la información para que el informe sea más sofisticado también te digo hay 4 o 5 métricas que son muy gordas y que se pueden sacar con relatividad pero siempre mola tener por ejemplo pues eso analizar por hiring manager el porcentaje de candidatos que pasan al final puedes ir a finura diferente incluso para detectar necesidades de formación porque puedes detectar que determinados entrevistadores son más binarios y no pasan a entrevista y dicen esto muchas veces el estatus quo de las compañías en este género es muy crack pero a lo mejor no estamos entrevistando y a lo mejor con un sistema de evaluación cuantitativa de cómo funcionan los flujos de candidatos en el panel y tal puedes detectar líneas rojas o perdón alertas en plan oye me da mi la sensación de que estos dos empleados no están siendo tan finos en las entrevistas y tienes un argumentario pero sí al final es eso es realizar todo el proceso pensando que vas a tener que hacer ese registro adecuado y que luego va a poder devenir unas métricas y hacer un seguimiento porque también puedes caer en el error de decir bueno he creado un sistema un framework como dijimos en este webinar a nivel de módicatura de métricas lo he presentado luego me meto en la batalla de hacer el recruiting como una bestia y luego ya la semana antes de que acabe el trimestre me pongo a recoger data y tal eso no funciona porque te metes en el mismo problema yo por lo menos creo en un seguimiento semanal del data collecting una vez que lo tienes controlado para que las métricas y para que no sea insufrible para que esta actividad no sea insufrible pero ir ajustándolo y como tú dices claro ir ajustándolo en el camino y como tú dices no hacer un análisis post-mortem sino poder ir tomando medidas que te aseguran que hacer las correcciones adecuadas pues hemos completado una hora Ramón es verdad que este es un tema complejo como para tratarse en una hora espero que hayan quedado cosas valiosas para quienes están aquí pero espero que todos también seamos conscientes de que hablar de métricas como casi cualquier otro tópico pero específicamente cuando se habla de números y de métricas y no existe algo tan complejo como un framework de People Analytics para el área de adquisición de talento pues esto es más bien una brevoca que lo que pretende es levantar por ahí muchas preguntas no sé si estuve tratando de hacer un seguimiento de las preguntas pero confieso que fue más complejo de lo que yo pensaba no sé si quieren aprovechar a algunas personas ahora de meterse en el chat y hacer alguna pregunta específica que podamos aprovechar de preguntar ahora perdón de responder ahora con Ramón aprovechando que lo tenemos por aquí si si queréis ahí chatear poner alguna preguntita a Doc me encanta o decir no me he enterado de nada si es verdad por ahí alguien ah mira algún libro sobre la temática pues mira tengo el SIC el libro 1 estoy mirando arriba porque lo tengo ahí que se llama HR Analytics que está bastante no People Analytics sino HR Analytics que es editado por el SIC que es escrito aquí en España está bastante bien como introducción aunque es verdad que es un está más enfocado o sea la parte de talent la trata es una décima parte porque al final el tema de People Analytics es muy tiene muchas ramificaciones y de talent acquisition es solo una de ellas no está el tema de evitar turn over etcétera pero es un libro que os recomiendo déjame si busco un momentito el link tengo la suerte de tener un ordenador aquí delante y es un libro que me ha gustado bastante a ver un segundito a mí yo mientras tanto voy comentando que el primer libro donde yo leí sobre People Analytics llamándolo así fue un libro que escribió el que fue Chief People Officer en Google que se llama Laszlo bueno el libro se llama Work Rules así como el trabajo Rules Work Rules y el autor es Laszlo algo pero bueno es el de Google y él fue ahí en ese libro fue la primera vez que yo leí sobre People Analytics un poco un primer framework de cómo ir más allá de la típica métrica de tiempo para contratar ¿no? este concepto de funnel de conversión de cuántos candidatos entran versus cuántos pasan la primera fase versus cuántos pasan la segunda y así ese fue el primero pero sé que luego hay libros más especializados no sé si ya lo encontraste Ramón que sí lo he puesto en el chat luego también un inciso interesante es que hemos hablado de un People Analytics orientado a perfiles de alta cualificación no muchos candidatos no muchos jobs pero por ejemplo hay un mundo maravilloso en la parte del recruiting masivo por ejemplo el competition rate que es una métrica para por ejemplo para cuando recibes miles de candidatos y quieres que tu job funcione bien para los candidatos adecuados y se puede medir incluso qué porcentaje de candidatos se caen a la hora de completar el sub-mil de su candidatura es otro mundo el People Analytics abarca muchísimas cosas y hemos dado un pequeño una pequeña pincelada de nuestro mundillo de perfiles de alta cualificación pero si os interesa también os animo a que leáis el blog de IHR que para mi son en Europa son como la gente que más sabe que ponen analytics es donde yo me estoy formando y tienen un blog gratuito interesantísimo sobre prácticas sobre también sobre casos prácticos de compañías que han utilizado determinadas medidas para mejorar y es una disciplina muy nueva pero está saliendo permanentemente información como sitios como IHR y a la gente que le interese o sea internet está como ahora es moda y es un momento genial para coger información de yo le comentaba con una compañera acá que el People Analytics es el nuevo transformación digital ¿no? Sí porque hace cinco años era transformación digital y ahora es data driven People Analytics creo que es como la nueva ola de por dónde tenemos que evolucionar un par de preguntas más que nos ponen por ahí y Mario nos pregunta ¿qué métodos o herramientas usamos para encontrar evidencias? No me queda muy claro evidencias específicamente a qué te refieres Mario Por ejemplo una evidencia para mí es por poner un ejemplo que hemos tratado el número de candidatos que un determinado entrevistador pasa a la siguiente fase eso es una evidencia porque es cuantitativo y eso a lo mejor no está tan recogido en ningún lado necesariamente cuando haces la auditoría entonces tienes que ir tienes que analizar el número de entrevistas que hace cada una de las personas de los entrevistadores en una determinada fase del panel y el porcentaje de pues parecido a lo que tú decías ¿no? el hiring manager tan duro que tuviste que solo pasaba uno de cada cien y eso es una evidencia pero claro necesitas reconectar esa info limpiarla y enseñarla entonces evidencia quiere decir dato es decir dato plasmable una cosilla bien interesante allí hacer el framework de KPIs también me permite a mí identificar sesgos en la contratación algo que puede ser una evidencia también es por ejemplo que si yo presento cinco candidatos mujeres cinco candidatos a hombres un hiring manager y el porcentaje de un sexo que avanza a las siguientes posiciones es significativamente más alto eso es evidencia de un sesgo en la contratación entonces eso aunque no es la temática de este webinar voy a aprovechar porque yo siempre estoy dando el el coñazo ahí con el tema de la igualdad de oportunidades y la no discriminación y la diversidad en el trabajo para mandar el mensaje de que un framework de talent acquisition basado en métricas también nos ayuda a evidenciar sesgos que de otra manera pues no hay no podemos no podemos descubrir ¿no? nos preguntan también ¿qué KPIs tenemos en cuenta para evaluar canales externos de atracción de talento? me imagino esto se refiere a la efectividad de ciertas fuentes de de candidato yo lo he mencionado yo básicamente son dos una la más sencilla y obvia una vez que una vez que haces el análisis de candidatos fichados pues el pie chart de donde vienen pero hay otra que es menos obvia que es marcar tienes que definir cuando consigas un candidato exitoso no todos los candidatos exitosos son fichados todos los candidatos que pasan a la prueba de pizarra que es la que tenemos por ejemplo en Jovan Talent ya consideramos que son candidatos con un peso específico para considerarlos exitosos y entonces haces esa segunda medida que candidatos han llegado a Whiteboard después de tres entrevistas técnicas dependiendo del canal y eso es potente porque 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 sabes o sea porque puede haber un canal por ejemplo puede haber un canal que utilices un mes que no te haya dado ningún hire pero te haya puesto cuatro o cinco en Whiteboard y por matiz no hayas entrado y dices venga este canal renuncio a él y a lo mejor es un canal que si le das dos meses te cae un hire y estás súper contento me acabas de volar la cabeza porque no se me había ocurrido que eso es sumamente útil claro hay un sesgo ahí en el dato que a lo mejor una vez que yo publiqué en un sitio especializado y solamente contraté uno y cuando lo comparo con el resto de canales a lo mejor no se ve el peso que tiene pero efectivamente es sumamente relevante saber cuántas personas me trajo a las últimas etapas del proceso de solución sobre todo cuando lo acabas siempre aprendo cosas contigo yo sabía que esto como si se me iba a llevar algo lo sabía por eso lo quería hacer ya si los demás se llevan algo fantástico pero con que yo me lleve algo ya voy bien bien bueno ya tenemos unos 10 minutitos un par de preguntas más y cerramos ¿te parece Ramón? vale perfecto nos dice Azahara ¿qué acceptance rate de ofertas parece adecuado para posiciones tech? esa pregunta es difícil porque yo respondería depende ¿no? de qué tecnología y tal pero bueno o cómo determináis qué porcentaje es adecuado para cada métrica vale fíjate aquí una pequeña anécdota es que nosotros nos estamos encontrando o sea nosotros teníamos como digo muy bien medidito el Q4 al milímetro y claro ahora estamos midiendo la realidad o sea ahora estamos fichando no tanto pero estamos fichando y ya está empezando a aparecer con la información que tenemos que la realidad es diferente por el tema del COVID y por ejemplo ahora el ratio de aceptación de oferta hasta ahora está siendo del 100% nosotros estábamos con un 84% y ahora hemos hecho protocolo a ver igual hemos tenido suerte pero tengo la sensación de que en un entorno que en un entorno con una aventura tan diferente pueden cambiar métricas relevantes es una pregunta muy complicada porque depende de la industria depende de la posición lo mejor en mi opinión es intentar compararte contigo mismo es decir intentar compararte con tu propia compañía y entender el histórico de cómo ha ido funcionando porque es muy difícil comparar tu compañía con otra es decir el aceptar en race comparativamente es muy complicado de benchmark aunque yo sé que hay esfuerzos de gente que está intentando compartir data para buscar los patrones pero yo creo que en ese caso es mejor comprobar el anterior yo creo que históricamente en un webinar de data voy a dar una opinión pero históricamente yo creo que siempre tiene que estar por encima del 50% para considerarlo estoy haciendo mis cábalas de mi historial de cada dos ofertas al menos una se acepte creo que si vas por debajo de eso puede ser pero ahí no estoy siendo tan data driven estoy dando más mi opinión pero vamos yo partía también hay eso claro yo partía cuando no tiene ya mucho tiempo dedicándose a esto pues hay yo esto le doy valor yo a la data que me da el haber estado 10 años pegándome con este tema a lo mejor no tengo los datos en la mano pero digo me suena que debería ser como un educated guess que llaman yo quiero hacer una sola como my two cents ahí mi única contribución que por ejemplo yo esperaría un ratio de aceptación más bajo en industrias con alta competitividad que eso ni siquiera depende de nosotros por ejemplo hay una tecnología que era muy nueva había muchísimas ofertas y salarios súper inflados que es React Native una tecnología de frontend para ya lo que nos sufrimos claro un candidato a lo mejor en una semana podría estar recibiendo tres ofertas diferentes ahí el acceptance ratio sin duda alguna va a ser más bajo que a lo mejor una alguien que venga de PHP o alguien que venga de una tecnología que o alguien que venga de una industria donde no se mueva tanto el mercado como lo puede hacer recursos humanos recursos humanos en industria con relativa solidez porque no está tan demandado como quizás tech entonces yo creo que depende hay muchos factores pero creo que analizando un poco sin tener datos de benchmark podemos estimar qué es normal y qué es anormal si a mí de un proceso de recursos humanos de roles de recursos humanos me rechazan tres de cada diez pues ya eso a mí me llama la atención porque no me parece tan normal claro también lo puedes dar la vuelta es decir si tú llegas si tú tienes un entorno en el que hacen falta muchísimas ofertas para un cierre tú eso se lo puedes enseñar a tus interlocutores y decir oye mira nos cuesta determinadas entrevistas poner o sea de recursos humanos conseguir una oferta si además esa oferta solo aceptamos uno de cada diez como reducción al absurdo es decir mira necesitamos más o menos 150 entrevistas a la semana de echar para alcanzar esto o sea es decir a lo mejor estamos fallando a lo mejor es que la oferta no está siendo competitiva porque realmente el funnel dices mira si sigue esto así el funnel de conversión de candidatos desde que los conocemos hasta ficharlos tendría que cumplir estas normas y al final si das números que son imposibles tendría que hacer una entrevista cada seis minutos o sea yo a veces he llegado a eso de enseñar si esto funciona así necesitamos hacer eso ¿tú crees que es posible? y dicen no, no, no es posible ¿qué podemos hacer? oye pues habrá que cambiar el salario ¿vale? claro, claro tal cual bien pues si no hay más preguntas yo creo que podemos ir cerrando si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia o alguna aportación que hable ahora o calle para siempre porque vamos a dar por terminado nuestro encuentro de hoy un salario lo que ahorita para siempre bow trib knit te